Hola, soy Deneyvi Rodríguez, soy la gerente de Recursos Humanos de Boomerang.com, Venezuela. Bienvenidos a la conferencia virtual sobre cómo elaborar un currículum de trabajo. Hoy vamos a hablar por qué es importante hacer un currículum de trabajo, qué contenido debería tener y cómo presentarlo ante las distintas empresas que lo van a ver. En principio te voy a comentar que la síntesis curricular es la carta de presentación que tenemos para con la empresa. Es el documento donde podemos reflejar lo que son nuestras fortalezas, nuestros conocimientos, nuestra formación y experiencia. ¿Por qué es importante trabajar en la elaboración de un currículum de trabajo? En primer lugar, porque además de ser nuestra carta de presentación, es la herramienta más expedita para llegar a las empresas. En segundo lugar, los procesos de reclutamiento y selección dentro de las diferentes empresas se vuelven cada vez más complejos y especializados, lo que hace que los electores tengan o inviertan mayor cantidad de tiempo haciendo el proceso de reclutamiento para llegar a los candidatos más idóneos. Y finalmente, es el canal más expedito a través del cual podemos comunicar nuestras actitudes, nuestras herramientas y nuestros conocimientos. ¿Cuál es la estructura y contenido que debería tener un currículum de trabajo? Debemos hacer cinco consideraciones básicas en relación a este punto. En primer lugar, una síntesis curricular, un buen currículum, debe escribirse en una o dos páginas a lo sumo. La información que debe contener debe ser muy clara, no deben de repetirse oraciones o palabras que estén de más dentro de la síntesis curricular y no escribir frases que quizás no aportan nada al currículum. En segundo lugar, el currículum debe reflejar que tú reúnes las condiciones para ese puesto que estás buscando. En tercer lugar, es conveniente mantener actualizados todos los datos. Toda la información que está contenida allí debe de coincidir con lo que estás haciendo actualmente e inclusive todo lo que está detrás del momento actual. Y finalmente, debes colocar tus cualidades pero no colocar cosas que no sean verdad. Porque el selector, o en este caso el entrevistador, va a estar en la medida que haga posteriormente pasar a un proceso de adelantarte en el proceso de selección, va a corroborar esa información. Finalmente, un buen currículum debe estar bien estructurado. Esa estructura debería constar básicamente de los datos personales que deberían de contener tu nombre, tu apellido, tu dirección, tu teléfono y tu email, que es muy importante. En segundo lugar, o la segunda parte del currículum debería de constar de todo lo que es tu experiencia laboral. En esa experiencia laboral vas a reflejar puntos como cuál fue la empresa en la que trabajaste, cuál fue tu periodo de permanencia, qué puesto ocupaste, cuáles fueron las funciones que realizaste estando en esa compañía específica. En tercer lugar, deberías de colocar la formación académica. En esa formación académica vas a reflejar, en principio, en qué institución o de qué institución te graduaste, qué grado de profesionalización tienes, cuál fue el periodo en el cual estuviste dentro de esa institución educativa y cuál es tu grado. Además, toda la información extra académica que puedas reflejar en tu currículum es importante. Todos los cursos de capacitación que hayas realizado, a lo mejor estás realizando un curso de formación que no tenga que ver con tu área, pero es bueno colocarlo. Adicionalmente, deberías de colocar todo lo que tenga que ver con tu idioma. Qué idioma manejas, cuál es el idioma que manejas, en qué nivel, si es medio, intermedio o alto, cuánto tiempo tienes usándolo, si lo hablas o lo escribes. Este debería de ser, en líneas generales, la estructura que debería de tener tu síntesis curricular. No es recomendable reflejar en el currículum información que no pueda ser validada en la entrevista. Si tú dices, tengo un nivel de idioma avanzado, y de repente el entrevistador puede llegar a ti y comenzar a la mitad de la entrevista a hacerte la entrevista en inglés. Y en ese caso, si tu información no es correcta, podrías tener una mala experiencia. ¿Qué debemos tomar en cuenta finalmente, o en líneas generales, para que tu síntesis curricular sea atractivo para la persona que lo vaya a revisar? O que logres estar dentro de los candidatos potenciales para el puesto para el cual estás postulando. En principio, debes ser muy claro. Las ideas que expresas en el currículum deben ser muy breves y sintéticas. Debes cuidar la buena redacción. Eso es súper importante. Es muy importante que cuides la ortografía, la forma de reflejar las ideas dentro del CV, y que sean, como te dije antes, muy precisas. Debes establecer un orden cronológico en el cual quieres desarrollar tu síntesis curricular. Si quieres comenzar desde tu experiencia más reciente a la menos reciente, o viceversa. Eso es muy importante. Debes hacer un autoanálisis para saber cuáles son tus debilidades y tus fortalezas, y poderlas reflejar dentro de la síntesis curricular. Debes identificar qué información es importante y cuál no debe ser importante. Toda la que genere un alto impacto dentro de la empresa, o la organización, o inclusive la persona que va a revisar tu síntesis curricular. Debes ajustar tu síntesis curricular lo más posible al puesto de trabajo, inclusive al tipo de empresa a donde vas a postular. Y de esta manera hemos finalizado nuestra conferencia virtual sobre cómo elaborar un currículum de trabajo. Y recuerda que todo comienza con un buen trabajo. Gracias. 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 Gracias.